El servicio de montaña de la Guardia Civil ha realizado tres rescates durante el pasado fin de semana en la Sierra de Guara y en la Sierra Berneda, Huesca. Sobre las 13.30 horas del pasado sábado se recibió una llamada telefónica en la central 062 de la Guardia Civil en la que se informaba que una persona se encontraba en la cima de una pared del barranco Barrasil, término municipal de Vierge, la cual se había lesionado una rodilla mientras descendía por una ladera pedregosa y no podía continuar la marcha. Por tal motivo, el equipo de montaña de Huesca y helicóptero de la Guardia Civil con un médico del 061 iniciaron un dispositivo de rescate de esta persona. Asimismo, en la tarde del domingo se recibió un aviso sobre las 17.40 horas comunicando que una persona había resbalado y se había clavado una de las clavijas de acero de la pared que se utilizan para la progresión, por lo que se activa el servicio de helicópteros y al equipo de montaña de la Guardia Civil de Huesca y al médico del 061 para proceder a su rescate. Una vez efectuadas las labores médicas, estabilizado y asegurado el herido, se dio aviso al helicóptero para proceder a su evacuación mediante un complicado ciclo de grúa debido al encajonamiento del lugar, ya que se encontraba en una zona dentro del barranco muy confinada, trasladándolo finalmente al hospital con lesiones en su brazo izquierdo. Por otra parte, la sección de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil de Jaca realizó el domingo el rescate de una montañera que había caído en el refugio de Lizara, término municipal de Araues del Porto, Huesca, mientras descendía con esquís de montaña, haciéndose daño en una rodilla e imposibilitándole continuar la marcha. Del mismo modo, se activó al servicio de helicópteros y a la sección de montaña de la Guardia Civil y al médico del 061 para localizar a la montañera. Posteriormente, se procedió mediante un apoyo parcial de la aeronave a dejar al médico y los especialistas de montaña en el lugar. Una vez inmovilizada la lesión en la rodilla, fue trasladada al hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!